Me mata lo que tienes puesto Mírmela lo que está debajo, quiero ver Vayamos, nos dicen tus gestos Y yo puesto pa'l bellaqueo Pa' qué dormir solo Si tú estás sola Tú me quieres probar Yo como el de todas Podemos chingar Y que pasen las horas Y por la mañana No tienes que haber bodas Yo estoy solo Y tú estás sola Tú me quieres probar Yo como el de todas Podemos chingar Y que pasen las horas Y por la mañana No tienes que haber bodas Yo estoy solo Dime, mami ¿Qué necesitas? Sol y playa con la neverita Marihuana con sus amiguitas Ahora es mala, con maldadis La se cobra, le pone curita Me gusta que él se queme pa' que no se le vea blanquita Que yo la bendiga Tengo otra liga Si estás despechada Yo te hago un riga Parte figa Otra pose pide Si que no le da fatiga La noche es nuestra Y pasarla bien a la meta Donde más quieres que te lo me Entré a ti Sin sentimiento Sin sentimiento Te hago quítate Poco de fumar Y ya me arrebaté Y si otra noche Nos volvemos a ver No voy a ser La serio Entré a ti Sin sentimiento Te hago quítate Poco de fumar Y ya me arrebaté Y si otra noche Nos volvemos a ver No voy a ser No voy a ser Se le nota el gistro Por fuera los cargos Tú eres una bellaca y un pargo Llégale Que de lo demás yo me encargo Después que le di en la cama Me dejo un charco Llegó el fin de hora De ponerse los tacos Con sus amigos Planean las tracos Quiero un casco Que le dé contacto Métale bellazgo en el acto 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 Pa' qué dormir solo Si tú estás sola Tú me quieres probar Yo como el de toda Podemos chingar Y que pasen la hora Y por la mañana No tienes que haber bodas Yo estoy solo Y tú estás sola Tú me quieres probar Yo como el de toda Podemos chingar Y que pasen la hora Y por la mañana No tienes que haber bodas Un saludo Escolar Ya no tienes que haber Sergas Rojas No tienes que haber La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragarito Ya estoy buscando un melón, si sabes que hay errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Que debe estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó, y soy lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró, pero es que ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró, y si no da ni rabia yo me río, yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte Y no nos lo cuentan los shows, no partí ni el pasaporte Estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver, sé que no tan, no sé Espérame ahí, que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae, que te quedó grande la bichota Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Que debe estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve, tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me llueven Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Y buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero Si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? No fue, es que muy tragadito Estoy buscándome lao, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito Que no tiene buena mano, ya al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, ma' Pero te coge Barranquilla me da yo No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.